Amigos, ¿qué tal? Vamos a analizar una nueva derrota del Deportivo Cali 3-0 frente al Atlético Nacional. Andrade, Pavón y Román en el segundo tiempo marcó el tercero y pudieron ser más porque hoy el Cali ha jugado muy mal. Ha dejado una imagen pobrísima este Deportivo Cali. Reitero, Nacional, si apura un poquito más, mejor dicho, cada vez que apuró el Atlético Nacional, le generó problemas a esa zona defensiva del Deportivo Cali que sigue siendo una registradora para los equipos rivales. Cada vez que los rivales quieren atacar, le convierten a este cuadro verde y blanco. Hoy el técnico Candelo volvió a la figura de los tres en defensa, esta vez no le dio resultado. Le había dado resultado frente al Deportivo Pasto, hoy utilizó otra vez los tres zagueros centrales, pero con una novedad, Johnny González como marcador lateral y creo que allí comenzaron las equivocaciones de Mayer Candelo porque Johnny González es un jugador que no te da una mano en la recuperación, en la marca y por ahí lo atacó al Atlético Nacional. Nacional tiene un técnico como Sarmiento que es un zorro ya viejo en esto, con experiencia, y por ahí comenzó a atacarlo y el primer gol se generó precisamente por ese sector en donde ni llegó Johnny González ni Caldera estuvo atento para la definición muy buena, eso sí, del riflecito Andrade. El segundo gol apareció también muy rápido a través de Dorland Pavón, que fue una de las figuras del Atlético Nacional porque no tuvo marca. Ni Congo ni Camargo se dieron cuenta que Pavón jugaba interno porque una de las variantes que tiene este Atlético Nacional de Sarmiento es que Pavón juega más interno que por los extremos y Pavón definió muy bien para el segundo gol. Cali o el técnico Candelo quiso hacer una variante, se dio cuenta que esa figura de los tres le iba a representar más goles en contra, varió, cambió, pero no, definitivamente el Cali ya con dos goles encima se llenó de nervios y cada vez que Nacional le atacaba le generaba muchas dificultades. En el segundo tiempo vinieron variantes, ingresó Aldair Gutiérrez, el lateral, salió Palacios, uno de los que estaba de central y salió Johnny González que no le había aportado absolutamente al Cali en nada, ni como lateral, ni como marcador lateral, ni como volante, ni como extremo, en fin. La verdad es muy pobre lo de Johnny González para este conjunto verde y blanco. Entró Rentería para jugar con Ángelo Rodríguez en el frente de ataque, pero si no llegan los balones claros, Cali nunca llegó, fue pobrísimo, no solamente defensivamente el Cali sino ofensivamente. Solamente recordamos la jugada que fue anulada, un poco discutida, el gol de Daniel Luna, la anuló el Barre, hablan de un fuera de lugar, pero de resto el Cali no generó posibilidades de gol. Pobrísimo, realmente preocupante, otra vez vuelven a surgir las inquietudes en torno a si Mayer Candelo debería ser y debería seguir siendo el técnico del conjunto verde y blanco. Situaciones para definir seguramente en esta semana si los directivos siguen apoyando a Candelo, pero la verdad es que cuando se juega de esta manera surgen muchas, muchas, muchas dudas, muchas inquietudes si realmente Mayer Candelo es un técnico con la suficiente experiencia para revertir esta difícil situación del conjunto verde y blanco. Gracias a ustedes por hacer sus comentarios, un abrazo para todos.